Música Este 9 de octubre celebramos a San Dionisio. Dionisio viene del griego y significa consagrado al dios Baco. No se saben muchos detalles sobre su vida. Vivió en el siglo I y fue el primer obispo de Atenas. San Sofronio de Jerusalén y otros autores afirman que fue mártir. Por otra parte, añaden que fue quemado vivo en Atenas durante la persecución de Domiciano. Todos los calendarios antiguos ponen su fiesta el 3 de octubre. No existe documento alguno anterior al siglo VII donde se afirme que San Dionisio haya salido de Grecia. Pero los documentos posteriores le mencionan en relación con las ciudades de Cotrone, Calabria y París. La tradición francesa habla del obispo Dionisio enviado de Roma por el Papa Fabián en el año 250 para evangelizar a los francos. Este sufrió el martirio y fue decapitado con otros compañeros, Santo Rústico y Eleuterio, en el Monte de Marte. En la iconografía se presenta en calidad de obispo, con unas cadenas, palma y su cabeza al brazo por atributos. En el medievo se asumió a San Dionisio como el protector contra los dolores de cabeza, la rabia y la sífilis, y se le incluyó entre los catorce santos auxiliares. ¡Gracias!